Aplausos 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora, David, vamos a tocar una obra, Palladio, de un compositor americano, Carl Jenkins. Un saludo, gracias por venir. Gracias. ¿Se va a tomar? ¿Quién? Hay otra, aquí. Dale caña, algo, bien. Con tu cuerda, ¿verdad? Venga, vamos. Ya. Venga, vamos. 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 Gracias.